A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser exacto De Chewam, donde están los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con anga Flaco pro, el negro yorubá, hijo de leguá Candelá, escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No hay quien me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Diciendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el check que te desmaya Ay, 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 y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, bro y roltán De banana, kibikán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha hipo Sal de la cueva conejo Que llegó tu guaguancó A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya sepa que cuerpazo El DJ, tiras raso El control de tu mente, rebaso Paso, doy, al momento preciso Pa' los mariachi que escriben pa' tirarnos al precipicio Dejen estos vicios, te saques de quicio Maiconico la amenaza poniendo falandia pico Y ahora te lo disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica femática Que guarda el señor tiempo en tu templo Del cual yo soy su honorable emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descelebrarte a ti, somelón Maiconico la amenaza, bye bye flow A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados No hay que me pare No hay que me pare A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariados No hay que me pare Aquí, mira, voy a seguir Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin Mi oricha es como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Diciendo oricha el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente, gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el jacket, eres maya Y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, pro y roltán De banana, kibikán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha, hipo Sal de la cueva, conejo Que llegó tu guaguancó A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya sepa que cuerpazo El DJ, tirasazo El control de tu mente, rebaso Paso, doy, al momento preciso Para los mariachis que escriben pa' tirarnos al precipicio Dejen estos vicios, te saques de quicio Maiconico la amenaza poniendo falandia pico Y ahora te lo disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica femática Que guarda el señor tiempo en tu templo Del cual yo soy su honorable emperador Y utilizo mi lengua como un tenedor Para descerebrarte a ti, somelón Maiconico la amenaza, bye bye flow A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariachis A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pongo bien, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mariachis No hay que lo repartir No hay que lo repartir No hay que lo repartir Gracias.